con la amistad del sugar y el innombrable que incisiva amiga, las preguntas que se tienen que hacer las es top buenas buenas, buenas, buenas hola babies hola nanashkish, que tal yo me encuentro muy emocionada por el video de hoy porque se viene, se viene algo grande, es que la neta, toda la semana he querido grabar, pero me pasan un montón de cosas, por ejemplo, hoy la neta sangre fue derramada antes de este video por las uñas, se me cayó mi bello arte Gigi Nails, se me cayó, bueno no se me cayó literal casi, o sea es que el tico fue por culpa del tico, lo agarré, entonces el tico es muy brusco y que me quería morder y que no sé qué, entonces saqué la mano y pues se me cayó la uña aparte tengo alergia ahorita estaba sonando la alarma inserto aquí la nota de voz que le mandé al sugar en desesperación estoy harta, estoy de esta casa, estoy harta wey, estoy harta estaba desesperada sin duda, pero todo eso ya pasó, ya encontré mi momento de paz, hoy 8pm encontré mi momento de paz para disfrazarnos para caracterizarnos de la opulencia hermanas, hoy tengo ganas de ponerme de que haciendo con brillos y ponerme brillos en los ojos también y contestar preguntas ok, yo el otro día les puse en instagram de que ay, que se les antoja, porque yo ideas de videos tengo claro que sí, persona creativa soy pero a veces, o sea, uno se puede ir por otro lado y que, o sea, en realidad ustedes quieren ver otras cosas y dije, pues les voy a preguntar qué videos quieren y la mayoría, o sea, el 50% o era de que hubo un video con el sugar o era de que contesta preguntas y maquillate y esto hace rato no lo hago porque pensé, yo pensé yo en mi pequeña cabeza dije de seguro no les divierte tanto que yo nomás esté hable y hable y hable pero al parecer sí, entonces me pone muy contenta esa noticia y lo vamos a hacer hoy nos vamos a maquillar verde verde con piedras esta decisión la tomé ahorita me estaban poniendo las pestañas, por cierto porto mlashes nuevas nuevas de hoy son lindas, ¿sí o no? todavía la muchacha me dice de que ay, por si quieres algo dramático me avisas a la otra y yo, ¿cómo que algo más dramático que esto hermana quieres tú? que yo flote, no más parpadeando ok, vamos a empezar yo seleccioné como unas 40 preguntas entonces voy a tratar de contestar la mayoría la Nairobi se va a caer ahí para atrás en cuanto yo le mande las 40 preguntas y le diga a ver, a ver cómo le editas hermana pero pues sí un saludo para la Nairobi bueno, vamos a empezar ok empecemos por la primera pregunta por cierto, esto no es un tutorial ni venga usted aquí a querer seguir lo que yo voy a hacer porque la verdad no tengo idea de qué estoy haciendo o sea, siempre yo me maquillo así hago un desastre y luego ya al final queda bien les prometo que va a quedar bien eso sí pero no voy a estar de que ay, primero te pones eso no, o sea, yo voy a estar en mi rollo y usted esté en el de usted y yo me voy a maquillar y al final ve si me quedo bien o no ok, excelente primera pregunta dice guión bajo Andy HR guión bajo Santa Paloma de JD ¿qué opina usted? pues mira la neta la canción en sí así que yo diga ay, ahorita la voy a poner para bañarme pues honestamente pues no o sea, no me cautivó de esa manera pero siento que porque no le he dado la oportunidad o sea, vi el video en una parte del video la neta no lo vi hasta el final pero dije oh, qué lindo video la neta es lindo me gustó mucho las personas que escogieron para hacer Kimberly y el JD de jóvenes la neta guau o sea, sí se parecen siento que la Kimberly se parece más que al que pusieron del Pantoja pero sin duda excelente o sea, el video me gustó mucho o sea, es una calidad equisita y luego ya después en Instagram vi que ya salen ellos de que como que reviven el momento de lo del embarazo y así y la Kimberly se ve bien linda o sea, la neta está padre la canción siento yo que pues equis o sea, es que a ustedes les gusta o sea, ustedes desde aquel video que yo hice hablando sobre la situación del Pantoja y la Kimberly han estado de que habla de ellos y habla de ellos pero honestamente ya no tengo que hablar yo hablé en ese momento porque yo sé sobre el tema saben, o sea sabía sobre el tema de las relaciones tóxicas y todo lo que conllevaba esa relación saben, pero fuera de eso yo no los conozco o sea, yo no puedo estar de que opine y opine de ellos porque pues no es mi vida reinas o sea, eso era un un problema público y aparte era un problema que yo tenía como que la sabiduría para opinar pero en todo lo demás pues quién sabe o sea, a mí la Kimberly se me hace emocha pechocha o sea, de verdad quisiera yo ser su mamá no sé, su tía algo o sea, de verdad me cae muy bien y pues hasta ahí la Kima mi sobrina y ya me avancé la ceja porque ya ven si han visto mis otros videos yo tardo años en la ceja y más cuando estoy hablando o sea, se me ve el rollo y luego ya no avanza o sea, el video dura 80 horas y 40 son yo haciéndome la ceja entonces necesitaba avanzar eso para poder platicar a gusto siguiente pregunta ¿qué pasó con la amistad del sugar y el innombrable? dice palomiux guión bajo mc palomiux que insistiva amiga las preguntas que se tienen que hacer las es tú hermana pues qué va a pasar pues qué va a pasar tú crees que de verdad siguen siendo amigos o sea, de verdad de verdad piénselo ahí en casita ¿usted cree que de verdad siguen siendo amigos? obviamente no amigas o sea por cierto hay mucha gente nueva en el canal y no no han visto ese video y luego me preguntan de qué ay, pero ¿cómo conociste al sugar y así? hay un video este en específico en ese video yo hablo de cómo conocí al sugar y toda nuestra historia de amor y así entonces hermanas vayan y véanlo vayan y véanlo y ya me dicen ustedes si de verdad creen que el sugar y el innombrable siguen siendo amigos pues claro que no yes, yes, yes a ver, ¿qué hago? ¿qué estaba buscando? no, ni se hablan ni se quieren hablar ni nada o sea, ahí murió la cosa ahí murió siguiente pregunta katiairo bajo 98 considero que eres bien padre pero de pocas amigas pues amiga piensa o sea no lo sé no lo sé porque o sea, de amigas a amigas cercanas sí tengo poquitas sí tengo muy poquitas y yo creo que sí, yo creo que la más nueva la más nueva creo que es la Beatriz ay, si se me olvida alguien voy a quedar pero bien estúpida pero no según yo mi amistad más nueva así de mejor amiga es la Beata es la Betuca porque la Betuca y yo bueno, yo odiaba la Betuca en prepa o sea, no sé por qué la neta porque me dejaba o sea, yo en prepa una persona horrible honestamente me dejaba mucho influenciar por las otras personas entonces había gente a mi alrededor que me decían como de que ay no, esa muchacha uy no, lo peorcito uy no y ya después o sea, entré a la universidad y pues todos se fueron a Guadalajara ¿no? se fueron a perseguir el sueño a la gran ciudad y aquí en Mazatlán quedamos de que tres personas de los que íbamos en esa escuela católica entonces pues ya nos encontramos en la universidad y fue como de que pues mira nos vamos a juntar pero no porque nos caigamos bien sino porque ya no hay más con quien estar y no conocemos a los demás entonces así fue que yo empecé a conocer a la Beatriz y ya después me di cuenta me fue contando como que su versión de la historia del por qué decían esas cosas de ella y lo que realmente había pasado y hermanas que estupidez la neta que estupidez y ahorita la amo la amo y estamos enamoradas ah pero sí contestando tu pregunta o sea si soy de pocas amigas o sea que yo le diga de que amiga amiga de que o sea confianza de que voy a todas las piñetas de sus hijos y así pues sí son pocos la neta pero pues conocidas tengo varias pero sí para que yo te considere de que mejor amiga sí está difícil sí está difícil o sea yo sí sí le tengo miedito a la gente la neta siguiente pregunta pues no escribirle hermosa siguiente pregunta no ¿sabes qué? ¿sabes qué? si te voy a dar un pequeño consejo pues consíguete a alguien siento que por esto la gente me va a decir ay no los peores consejos de la vida de la vida pero sí consíguete a alguien que cuando o sea cuando le quieras hablar a Alex pues le hablas al otro está muy mal usar a las personas yo lo sé pero casos desesperados necesitan medidas desesperadas ¿sí o no? yo nomás te digo yo nomás te digo pero aquella persona a la que estés usando de esa manera dile oye la neta quiero superar a mi ex y pues no tengo con quien platicar jalas platicar tú y yo y ya llenas tu vacío la otra persona se divierte te evitas problemas Ximena.gz le mandé a la Ginés una foto del dedo todo sangrado me ponen no de verdad le duele mucho cuando daño su arte de verdad perdona hermosa Ximena.gz ¿qué es lo mejor de tener pareja mayor que tú? ay pues no lo sé reina no lo sé yo creo que lo mejor es que ya lo agarré cansado la neta o sea yo hablo por mi experiencia o sea no crean que porque ustedes vayan a agarrarse un viejito va a pasar lo mismo yo hablo por mi experiencia ya lo agarré bien cansado ese hombre ese hombre era la fiesta andando la neta para que digo que no si si y ahorita ay no es bien de que no pues si quieres yo voy por ti pero yo me quedo aquí en la casa y vi una película y ya después cuando tú termines de hacer tus cosas hacer mis cosas es de que andar en la calle o algo así de que andar con el paul y ya después me dice de que yo voy por ti si quieres aquí te espero ay no de verdad o sea no lo digo de que esté muy a gusto que él no salga y yo si simplemente ya está bien calmado o sea ya está bien calmado y las cosas que yo o sea que yo con una persona de mi edad apenas tendría que vivir él ya las vivió entonces ya nomás como que me asesora de que mira a mí me pasó esto así que deberías de hacer eso entonces es padre es divertido no siempre es así simplemente así me tocó y ni moda siguiente pregunta Maite F. Jaramillo que onda el sugar van a adoptar perritos juntos o se hace el boludo besitos desde Argentina besitos hermosa este pues ya tenemos una hija ya tenemos una hija de hecho el morete nace este morete y también tengo otro aquí se ve si se ve todos esos son de la luna porque el sugar bueno se supone que me regaló de cumpleaños a la luna pero realmente era por eso lo necesitaba una excusa para tener una perrita ahí en su depa pero eso fue como a principios de la pandemia el hermoso ahí estaba en su depa y como que se sentía muy solo y adoptó a la luna porque creo que la luna estaba como en una alcantarilla o algo así y subieron fotos a Facebook una muchacha creo que ni siquiera aquí Tlaxcala ponle o sea Tlaxcala existe quien sabe pero así en algún lugar que tú dices what ahí estaba la luna y en una alcantarilla entonces la subieron a Facebook una muchacha y el sugar dijo de que ay pues yo quiero una pero no me dijo nada o sea de verdad todo era en secreto hasta que días después de mi cumpleaños me mandó una foto y me dijo de que sorpresa y yo de kiki pido o sea porque llevaba todo el día bien raro bien extraño de que me decían no es que voy mandado y o sea él siempre me dice de que punto y coma de que todo de que voy a fulano al lado por eso y por eso y eso otro o sea se me hace como que muy sospechoso ¿saben? entonces este ven como estoy durando horas ahora en corregirme la ceja por eso no me gusta platicar y hacerme la ceja porque soy muy inservible pero bueno seguiremos ay que creen entré en crisis porque había como unos pelitos de la ceja que salían así y dije ¿cómo me los pongo? o sea y me puse este como un gel para aplastarme los pelitos y no se aplastaban así que mejor me los quité me rasuré la ceja y me la volví a pintar y ni modo y la que soporte ahora ando pelona pero quedaron bien quedaron lindas entonces seguimos ¿qué estaba yo diciendo? ah sí de la luna entonces el caso es que en un cumpleaños me la mandó un video de que ay sorpresa después de andar de que vi un sospechoso y yo o sea obviamente estaba hermoso era una cosita y o sea me daba mucha lástima a nombre del sugar se volvió loco hermanas lo hubieran visto hasta le compró de que fórmula para cachorros y le volvió a comprar otra cuando ya creció ay no lo hubieran visto de que dándole biberón y así él estaba soñado o sea él padre de familia sin duda entonces tenemos esa hija tenemos a la luna y tenemos al tico y los dos están demasiado o sea no son perros normales ninguno de los dos entonces la luna es demasiado agresiva como pueden ver miren aquí tengo otro aguñón y así no agresiva de que se ataque sino que cuando llegas le da mucha emoción y te agarra con las patas y te quiere tumbar y te quiere rascar y ay no es un caos entonces ella cree que es una miniatura todavía juega como bebé pero está grandísimo o sea si si se para me llega como por aquí claramente yo no soy muy alta verdad pero de todos modos es una perra demasiado grande una perra sorprendente curvilínea y elocuente siguiente pregunta toxic forever guión bajo dicen que trabajas lol nada que ver pero neta me da un chorro de curiosidad en plan como se mantiene esta mujer no digo no digo no si digo pronto se van a dar cuenta de hecho este mes este mes o para mi yo cumple el primero de abril por cierto y yo tengo fe de que para abril ya van a saber todos van a saber o sea voy a salir voy a salir del closet con esta noticia la verdad fuerte se vienen cosas grandes se vienen se vienen cosas pero por ahorita no digo y ni modo gp en bajo drica me canso de decirte que cuentes lo que pasó con tu ex hermana pues es que que más quieres o sea lo que hay en ese video miren hablemos claro hablemos sin pelos en la lengua yo lo que dije en el video aquel de maquillaje para superar a tu ex es todo lo que voy a decir o sea yo siento que ya no voy a dar más detalles y no por él no porque yo lo quiera cuidar a él la neta y lo sabe él lo sabe simplemente yo le tengo demasiado respeto a su novia actual la verdad o sea me cae muy bien ella me cae muy bien es muy buena es muy linda a mí jamás me hizo nada a mí jamás nada o sea de verdad yo he platicado con ella y la neta si yo ya no hablo de esa relación o de esa situación o sea claramente hablo de repente cuando me preguntan cosas de relaciones y así pues tengo que dar ejemplos no puede ser pero ya no voy a dar más detalles de esa situación por respeto a ella porque si la voy a respetar a ella tengo que respetar todo su alrededor y en ese a su alrededor incluye a mi ex entonces pues sí por eso la neta ya ahí murió por ella siguiente pregunta Celeste quien bajó Abigail 15 hermana te volverás a hacer algo en el pelo sin duda sin duda o sea ya lo quiero ya lo necesito ay que verde me voy a poner chale pues no sé les dije que no les iba a decir que como iba a ser las cosas pero me voy a poner este verde ok me voy a poner este verde así así nomás pero será que me pongo cinta pues no tengo cinta entonces no me la voy a poner pero sí me voy a hacer como un cat eye ay este no me voy a hacer como un cat eye pero no un fancy eye pero verde bueno este si cuál era la pregunta no me olvido ah que si me volveré a hacer algo en el pelo sí ya estamos en preparaciones o esta vez fui con el Francisco Olivo para que me cortara el pelo y me dijera o sea la neta cuánto me tengo que esperar para volver a tener el pelo blanco blanco así como lo tenía porque quiero un color bastante pues llamativo no la verdad creo que ya lo dije en el video de Fashion Nova en el haul les había dicho que la neta tengo ganas de pintarme el pelo naranja pero no naranja así o sea un naranja neón un naranja que tú digas wow o sea wow eso quiero eso quiero que me veas y digas wow pero no por bonita o sea no porque yo crea que me vaya a ver muy bonita simplemente porque digas la audacia de esta mujer la audacia que tiene esta mujer por pintarse el pelo así eso quiero ese es el efecto que quiero causar entonces fui con el Francisco Olivo Olivo Estilistas y me dio un champú y me cortó el pelo la primera persona que me corta el pelo así de que yo le diga hey hazme un corte o sea o sea yo desde hace mucho ya que yo me cortaba el pelo sola y me quedaba feo pero yo decía como de que ay pues si me queda feo es por mí no porque alguien más me metió tijera entonces pues a la primera persona que le pongo cita para cortarme el pelo me cortó así unas partes y yo voy a ir cada mes a que me corte el pelo para que se me vaya regenerando verdad y me dio un champú y una mascarilla que la neta hermanas o sea siento que aquí no se aprecia pero a veces el cabello me preocupa que sea tan brilloso o sea digo la gente va a creer que no me baño y que lo traigo así con grasa pero no es lo brilloso o sea de verdad es lo saludable que está entonces este sí la neta ya llevo rato cuidándome el pelo para poder para poder volver a ese blanco porque siento que no sé como que viví una etapa de señora que ya no me gustó o sea por el momento sí viví y dije de que ay sí así muy de pelo negro y sencilla pero no o sea no soy yo ustedes saben que no soy yo o sea yo necesito yo necesito que el peróxido me entre miren desde la raíz para poder estar tranquila así que sin duda lo haré pero ahorita por ejemplo cuando me estaban poniendo ahorita las pestañas reflexioné tanto o sea estaba yo una hora y media así mira sin abrir el ojo y yo decía mira qué sentido tiene la vida pues no lo sé reflexioné muchas cosas entonces también reflexioné lo del color dije realmente lo quiero naranja realmente me va a gustar porque también o sea porque me gusta el salmón pues o sea me gusta el color salmón pero también me gusta el naranja neón pero también me gusta pues el rosa pero no sé si ahora hacerme un rosa neón claro no bitch no sé si me animo a hacer un naranja fosforescente no lo sé mandé un sugerencia pero pronto pronto la neta yo quisiera que para mi cumpleaños es que como les voy a decir una noticia importante por esas fechas yo sí quisiera tener una bella cabellera para ese entonces entonces pues vamos bien hermosas yo les aviso Gaby en bajos altos ¿por qué no haces colaboraciones con otro youtuber? pues porque no tengo amigos en youtube amiga o sea la neta yo no soy bueno tal vez me tenga yo que acostumbrar a eso pero no me gustan las colaboraciones forzadas de que solo por seguidores sabes o sea si eres mi amigo y da la casualidad que eres youtuber pues jalo o sea si jalo pero no me gusta tanto como de que hey hay que colaborar tú y yo no más por números o sea jalo que me lleguen así o sea por ejemplo tú youtuber que me estás viendo que dices ay quiero colaborar con ella es como que no más más de mensaje platicamos un ratito y ya jalo pero así de la nada que ni hablar ni conocernos de la nada sentarnos siento que es muy extraño entonces por eso no lo hago y la neta no me gusta o sea es que siento que ustedes o sea la gente que está fuera de la creación de todo lo de youtube tienen una idea de un ambiente muy amigable y la neta no es tan amigable como creen o sea si yo por ejemplo que quisiera colaborar con alguien voy y le mando un mensaje sin duda esa persona lo primero que piensen es me quiere robar fama me quiere quitar seguidores y lo digo porque he escuchado esos comentarios de personas que tengo cerca que están en youtube entonces por eso como que no soy muy insegura en esa situación la neta entonces mezclenle que soy insegura en esa situación más que no me gusta que los videos se vean incómodos porque yo sé yo he visto varias colaboraciones que se nota que se acaban de sentar y es la primera vez que platican entonces sí no sé si me voy a entender pero el ambiente no es tan amigable y no me gustan las amistades forzadas pero sin duda hay varios youtubers que yo sé que me llevaría bien con ellos entonces tengo mis excepciones tengo mis excepciones con quien colaboraría así de la nada o sea de que yo diga ni nos hablemos y vente y siéntate y va a salir un buen video entonces no lo sé es más complicado de lo que creen ay hermana pues es que es lo que siempre les he dicho o sea fíjelo hasta que lo logres porque amiga ustedes o sea de verdad creen que yo ando por la vida así como me ven aquí yo todos los días estoy luchando contra mí misma o sea todos los días es de que ay me quiero operar esto me quiero quitar esto me veo mal así me veo mal acá pero trato que eso no me detenga de nada o sea aún así que yo por ejemplo en los vlogs pongamos de ejemplo en los vlogs la neta me veo súper mal en los vlogs o sea qué cosa tan fea la neta los ángulos los peores ángulos de mi vida ahí se me ven todas las lonjas de la vida o sea de verdad súper mal o sea no me veo bien ahí la neta y yo lo sé y la verdad a veces no me deja dormir o sea a veces sí digo qué fea o sea qué fea me ve la gente a veces sin maquillar toda por sin ningún lado los peores ángulos y todo porque aparte pues mi cámara no me favorece nada y así pero simplemente no dejo que eso me detenga o sea actúo como que me vale camote al tiempo me vale camote o sea por ejemplo por ejemplo pongamos también de ejemplo el video de la Chloe Ting está de testigo varios de mis de mis amigos está de testigo la Night Rose creo que también le conté el primer video de la Chloe Ting me causó muchísimo conflicto porque era la primera vez que yo me veía en cámara en esta cámara y de cuerpo completo y tan expuesta como es con ropa deportiva entonces este me trae en conflicto porque no sabía o sea me veía yo demasiado ancha en ese video y decía de verdad estoy así o sea si así estuviera en la vida real porque me está molestando no tiene nada de malo pero al mismo tiempo yo decía no no estoy así o sea que toda la vida me he visto más delgada de lo que estoy por esa estupidez la neta me pegó o sea ese video me pegó y por eso había evitado tanto como que hacer otro video de ejercicios de así porque sabía que me iba a distorsionar la manera en la que yo me veo no sé si me estoy dando a entender porque la neta es medio complejo las situaciones con tu cuerpo siempre han sido bien complejas y lo sabes tú hermosa que me estás viendo sabes que es bien complejo entonces si me causa conflicto si me pongo tensa por esas situaciones yo creo que está de prueba mis operaciones mis inyecciones etc etc de que sin duda tengo complejos en mi cuerpo pero no dejo que eso me detenga porque mucho tiempo o sea toda mi vida hasta antes antes de que me llevara aquel accidente en un camión este yo me dejaba llevar por esas cosas y por eso no hacía nada de mi vida que me gustaba o sea era muy infeliz era increíblemente feliz porque yo dejaba que todo eso me detuviera no hacía youtube por eso porque yo era como que me voy a exponer a la gente y todos van a ver mis defectos y así hasta que dije bueno la gente va a seguir viendo mis defectos está en youtube o no la gente me va a criticar con el pelo lila rosa del color que sea así que mejor lo hago y me vale camote y ni modo y voy al psicólogo y hago como que no me importa mientras trabajo en eso ¿sabes? porque hermanas ay yo siento que no me estoy dando a entender pero ojalá que sí porque hermanas la neta el otro día una muchacha me dijo de que bueno no me dijo a mí dijo en un tiktok y yo dije eres mi amiga desde este momento tú eres mi amiga pero dijo de que mira el tiempo va a pasar y vas a conocer gente y de ti depende que imagen se lleven de ti no importa si hoy te sientes de la fregada pero si tú en ese momento te presentas como lo mejor del mundo la gente te lo va a creer y sin duda eso empecé a hacer yo desde la universidad bueno no desde que me arrolló ese camión en adelante desde aquel accidente en adelante dije ¿saben qué? me voy a comportar como si fuera lo mejor del mundo como si yo fuera la última coca del desierto y la gente me lo empezó a comprar y es ahí donde yo dije wow wow qué poder tiene el fake it till you make it el tíngelo hasta que lo logres porque sin duda me lo empecé a comprar yo de que uy sí soy lo máximo y se lo empecé a vender a la gente de que la seguridad una seguridad falsa era al principio sin duda hasta que me la creí y ya simplemente me sale automático obviamente hay días les digo que andaba yo por los suelos pero no me cuesta ya tanto subir porque ya me acostumbré ya me acostumbré a sentirme bien y cuando estoy abajo cuando estoy de que deprimida y que digo ay no qué fia o qué esto qué gorda estoy consciente de que solo es una etapa o sea que solo es una fase solo son algunos días y que después voy a volver al tope porque soy el tope y se sabe obviamente no caigan en la arrogancia no caigan en la arrogancia no las quiero ver ahí de que no saluden gente y así no es por ahí no es por ahí o sea son cosas de que tú a ti mismo simplemente siempre humilde pero siempre sabiendo lo que vale ¿saben? me alargué demasiado disculpen cintia garcía 235 ¿qué opinas de tener una relación abierta? hermana pues yo siento que hay muchas personas que tienen relaciones abiertas pero no están listas para eso y simplemente lo hacen para seguirle el rollo a su pareja lo he visto pasar o sea he visto como hay gente que dice no pues estoy en una relación abierta con mi novio pero solo lo hacen porque el novio les dijo de que la neta no puedo seguir o sea yo necesito una relación abierta si no pues me voy si tú no puedes con eso me voy y la muchacho muchacho dice de que ay no si yo también puedo pero nomás para no perderlo y hermana eso es muy triste he's so fucking sad bitch la neta entonces este siento que hay mucha gente que no está lista para una relación abierta pero son lindas ya que tú estableces no me ha pasado yo no he tenido una pero o sea la verdad ese tema me interesa mucho y yo veo a mis amigas Pepe y Teo y digo oh tienen mucha razón la neta mientras tú establezcas las reglas porque no significa libertinaje no significa agarrarla con tos al menos que se hace la regla la verdad pero tienes que tener reglas y hay gente que no está lista para seguir las reglas la neta la relación y los amoríos no tienen la culpa de que la gente no sepa seguir reglas yo siento que está bien mientras lo hagas porque tú quieres y no por seguirle el rollo a una persona mientras tenga reglas y tú sepas cumplir reglas date hermosa no puedo evitar ser maravillosa yo ya tengo hidratada la cara entonces nomás me voy a poner el primer yo uso este este es de Revlon for a Red ese ya se los había recomendado en un blog pero la neta a mí me gusta muchísimo siguiente pregunta Zaydegui en Bajo Grastida ¿qué música escuchas para ser el quehacer? la neta yo no escucho música la neta o sea sí escucho pero no escucho por cierto para la base voy a mezclar la Beauty Creations en FS 1.0 y el She Glam en 02 Beige no escucho música porque es que yo soy una persona que me aburro bien rápido o sea rapidísimo se sorprendería la manera en la que yo me aburro me aburro de verdad demasiado rápido entonces este si escucho música haciendo el quehacer como llámese las letras me voy a aburrir entonces no la pongo de verdad yo soy bien especial para poner música o sea es bien raro que yo diga se me antoja poner música es muy raro o sea pregúntenle al Paul de verdad yo el Paul es muy de que de cantar y así y yo es de que por favor necesito silencio yo no sé si porque me la paso plática y plática todo el día ya que me quedo callada ya no quiero escuchar nada pero soy muy especial para eso entonces cuando estoy haciendo el quehacer en lugar de poner música pongo podcast la neta me gusta mucho escuchar a la cotorriza o pepeiteo o el podcast de Alex Fernández o chichis pa' la banda o las provincianas o ay no sé pero oigo muchos podcasts o sea todos los podcasts que hay en México yo los escucho todos también leyendas legendarias y en cuanto sea del episodio yo lo veo en donde esté en donde esté si no tengo que hacer que hacer ese día de que limpiar lo pongo lo pongo pa' bañarme lo pongo pa' maquillarme para todo entonces pues sí así que tú digas música pero cuando escucho música la neta reggaetón la neta pa' que le los amigos del sugar se ve mucho de mí porque dicen de que ay no tu generación puro reggaetón es que no es mi generación soy yo nomás soy yo nomás la que está enferma del barrio siguiente pregunta dime Claudi dice me di cuenta que en un pasado tenía muchos pretendientes y ahora nada amiga a lo que vi creo que tú tenías 19 no me acuerdo pero también o sea para eso yo también lo reflexioné porque yo también decía bueno ¿qué pasó? no porque los necesite no porque me hagan falta ni se ofrezcan pero porque yo también dije bueno ¿qué pasó? porque antes o sea yo a donde iba era de que ¿sabes? no sé o sea y en la escuela ¿de qué? y no porque sea yo también mis amigas así era de que todos encima de todos o sea no sé siento yo que era la edad o sea y el no tener nada que hacer también influye o sea uno cuando era joven era de que pues no tengo ni trabajo nomás vengo a la escuela pero nomás pa' platica nomás pa' el cotorreo entonces ¿qué te queda? pues buscar con quién hermana es la edad era la edad era el no tener nada que hacer y era el que uno también andaba bien pendiente de eso ¿sí o no? ¿sí o no? o sea esa edad era de que ay ¿a quién le gusta? y no para hacerle caso porque o sea la neta a mí o sea yo no era como que de novios y así porque no era como que les fuera a hacer caso sino como que estábamos tan malitos de nuestra autoestima en la adolescencia que pues ese tipo de cosas te levantaban en la autoestima de que ay a fulanito le gusta era como de que ay a poco ¿sabes? o sea y no porque dijeras ay el fulanito me gusta a mí también sino que pues nomás te daba como que una liviane de autoestima siguiente pregunta guión bajo punto daniamedina punto guión bajo ¿dónde encontraste el tico? uy les cuento la historia del tico les voy a contar la historia breve ¿ok? porque ya ya es más y esto se está largando mucho oigan como me gustó el maquillaje de Shiglame o sea y yo la neta catador oficial de maquillaje me gustó mucho lo que más me gustó es que por cierto si no has visto ese video tengo un video de una review de Shiglame pero lo que más me gustó fue este que es el concealer y estos que son los rubores la neta exquisitos hermanos que cosa tan bella y obviamente el delineador el delineador todavía me queda y esto no se te borra con nada y siempre queda negro negro porque yo he comprado delineadores así y luego se hacen como que grisosos no sé si se han fijado entonces este siempre queda negro negro muy padre pero bueno prosigo con lo que estaba diciendo ¿qué estaba diciendo? ah quedó donde encontró al tico anda en cuenta que yo estaba en el departamento del susodicho bueno no estaba iba saliendo iba saliendo porque había ido a comer con él entonces este él agarró su bici había comprado esa bici me dijo a ver tomame una foto de la bici y yo pues dije claro que sí claro que sí claro que yes entonces este iba yo a tomar una foto entonces cuando tomo la foto se ve como una manchita pasa así pero pum de que rapidísimo y yo ¿qué es eso? o sea porque yo soy muy fan de los perritos ¿no? entonces si yo veo algo que se asemeje a un perro lo doy todo lo doy todo entonces cuando vi esa mancha dije ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? y voy viendo una bolita pero una bolita así mira inserte un video de cuando yo encontré al tico o sea la primera vez que él tocó mi casa era una cosita bien chiquita entonces lo vi y lo primero que hice fue tocarle las patitas porque cuando los perros pasan mucho tiempo en la calle o ya están muy grandes tienen las patitas como que muy como rasposas pues entonces tenía las patitas o sea las bolitas de que bien suavecitas y tenía el pelo bien cortado olía bien todo o sea y traía la panza gordita y así a veces se les ve como que panza de lombrices ¿no? pero esta vez se veía como que bien alimentado el plebe entonces dije ay no este perro no está perdido o sea o está perdido pero si tiene casa pues se veía muy bien muy lindo el tico entonces yo me esperé ahí y dije pues me voy a quedar hay que taparnos el bigote hermanas porque luego se me ve aquí negro o verde es que ni negro se me ve se me ve verde entonces me lo tengo que tapar bien pero bueno ah sí entonces dije no pues o sea si a mí se me perdieron un perro y además cuando está así bebecito pues yo voy a andar gritando en la calle buscándolo ¿no? entonces dije ahorita me voy a esperar y a la primera persona que vea como que anda buscando algo en la calle se lo voy a aventar ¿no? porque yo obviamente no tenía ni espacio para tenerlo ni dinero para mantenerlo ni nada o sea no estaba en mis planes tener un perro entonces aparte mi papá me iba a correr de la casa para empezar entonces el caso es que ahí estaba esperando pero ya me tenía que ir ¿no? como siempre uno andaba corriendo me acuerdo que le dije a mi ex le dije de que ay se me hacía bien raro decir mi ex no me gusta nunca me ha gustado pero bueno el caso es que le dije de que mira pues me lo voy a llevar y lo voy a subir a Facebook a Instagram y hay aquí un grupo en Mazatlán que se llama Busco a mi perro Mazatlán entonces dije lo voy a subir ahí y sin duda van a o sea si yo fuera dueña de un perro que se me perdió lo primero que hace es ir a ese grupo entonces dije ay pues ahí lo van a encontrar y en mi Instagram alguien se lo va a conocer entonces yo no tenía planes de quedarme con él así que así que me lo llevé a mi casa y fue cuando subí ese video de que oigan tengo este perro aquí etc etc ¿no? y pues nadie todo el mundo de que ay que bonito pero nadie me decía de que ay es mío ¿no? y yo ay no pues a lo mejor o sea ya me había pasado de que mi hermana mi hermana es muy de rescatar perros bueno toda mi familia es muy de rescatar animales entonces ya había tenido yo esas experiencias ¿no? de que ay no pues duermo con un perro pero al día siguiente se lo llevan a su casa ¿no? vienen los dueños entonces dije bueno pues a lo mejor todavía lo siguen buscando y no han dado con mi historia o con mi foto entonces este pues ahí durmió conmigo y pasaron semanas y semanas y semanas y nadie reclamó al tico han pasado ya cuatro años y nadie ha reclamado al tico y la neta les voy a decir algo yo siento que al tico le abrieron la puerta para que se fuera porque estaba muy bien cuidado y qué raro yo sé estando tan bebecito no lo busquen o sea por cielo mariquiera porque de verdad yo después los sacábamos de que en correa para ver si reconoce alguna casa o alguien no sé o sea de verdad le hicimos mucha lucha porque pues los dos sabíamos que cuando quieres un perro pues se te pierdes como si te pierdiera un hijo entonces este pues quién sabe nunca he tenido un hijo pero bueno el caso es que yo dije bueno este plebe pertenece a alguien más sin duda está muy bien cuidado el caso es que nadie nunca jamás vino por él pues aquí está y quedamos de que o sea de que iba a estar una semana bueno media semana con mi ex con el padre del tico y media semana conmigo y así porque mi papá me iba a agarrar de las greñas y yo le llevaba un perro de tiempo completo entonces el tico vivía literal nomás en mi en mi baño literal nomás vivía en mi baño y pues ahí se la pasaba y la neta ahorita ya en esta casa me da mucho gusto verlo correr y así por todos lados por más que me ensucie todo verdad por más que me haga pipí en todos lados me da mucho gusto verlo así porque digo ay viviste toda tu vida o sea viviste dos años ahí encerrado en mi cuarto sin poder salir porque nos regañaban porque tú existieras ahí entonces este pues sí aquí andamos ya bien feliz con madre hijo la verdad siguiente pregunta ¿cuál ha sido la parte más difícil de acoplarte con el sugar o sin broncas dice guión bajo barragán la neta hermanas el sugar es la persona más pacífica que pueda encontrar bueno al menos en mi experiencia nunca hay que meter las manos al fuego por nadie hermana nunca entonces a mi experiencia el sugar es la persona más pacífica que conozco y aparte es súper tolerante conmigo o sea puedo estar yo hecha bola grite y grite y este que el otro y él así él guardando su calma y todo como que simplemente buscando soluciones ¿saben? entonces no me ha costado acoplarme a él y espero que él tampoco a mí porque él es como que somos los dos polos opuestos en ese sentido de que él es súper calmado y yo soy súper caótica entonces o sea si yo le digo quiero la cortina rosa me dice no pues yo la quiero azul pero pues la ponemos rosa ¿saben? da mucha cosita trato de ceder trato de ceder mucho pero se me va el rollo de que no siempre las cosas tienen que ser como yo quiero entonces pues sí yo siento que yo siento que es más difícil acoplarse a mí que yo a él pero si buscamos un pero así a las relaciones que a él le gusta o sea él es la primera persona que me enseña a no hacer nada yo antes de él no sabía lo que existía o sea no sabía que existía el tiempo libre o sea y no porque tú dijeras uy una mujer tan trabajadora no no en ese sentido simplemente que yo podría estar sentada en mi tiempo libre y estar pensando de que estoy perdiendo el tiempo y estoy haciendo y necesito hacer esto y no hace falta hacer esto y que puedo hacer ahorita que no tengo nada que hacer me voy a poner a acomodar eso saben o sea era uy no molestísima todavía todavía soy así pero él fue el primero que me dijo está padre también sentarse todo el domingo sin hacer nada viendo una película y yo decía ¿cómo? o sea de verdad estaba yo de que ay no 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 de verdad me desesperaba mucho o sea cuando él cuente su versión les va a contar que yo o sea no me podía yo aplastar a ver una película y ahorita mi plan este maquillaje es para irme a sentar a ver una película con él y nada más y los domingos yo ni contesto el celular ni agarro el teléfono porque lo que estoy haciendo es nada y me encanta ahorita hacer nada entonces lo más difícil que fue acoplarme a no hacer nada pero ahorita me encanta paterinsalinas1708 terminé con mi novio y me siento mal sin ganas de nada como si yo no pudiera seguir sin él y no sé qué hacer hermana un consejo no te puedo dar te digo que un consejo no te puedo dar porque yo pasé por ahí y no supe qué hacer o sea no supe cómo enmendar eso más que o sea aceptándolo la neta ese paso que tú diste de aceptar que sientes que no puedes sin él es muy importante porque a mí me costaba mucho el darme cuenta lo dependiente que me había hecho de una persona entonces más cuando todo el mundo ahorita actualmente te está metiendo en la cabeza todo el día de que tienes que ser una mujer independiente y tienes que ser esto y los hombres fuchila saben o sea es difícil terminar una relación estos tiempos porque la gente espera que tú digas bye y te pintes el pelo y dices fabulosa es muy difícil porque eso jamás pasa entonces amiga el hecho que tú ya lo hayas aceptado que realmente fuiste dependiente de él y que ahorita te sientes perdida sin él 10 de 10 pero lo que tenemos que hacer ahora es enlistar enlistar las cosas de realmente en qué te hace falta realmente en qué te ayudaba realmente no puedes encontrar otra persona que haga lo mismo por ti sin duda lo va a ser simplemente a la otra no te atengas tanto a la persona o atente pero ya estás consciente de que al final tal vez se vaya y quede sola tú otra vez entonces el proceso que estás pasando ahorita es muy importante porque te va a enseñar a ser independiente y te va a enseñar a no ser codependiente la neta no tengo un consejo más que sigue con tu vida y enlista las cosas para que te des cuenta de realmente en qué te hacía falta pero felicidades por el momento en el que estás pasando te va a servir muchísimo siguiente pregunta camilleón bajo case le di la oportunidad de un vato y ahora me trata como si yo fuera la fea qué hago hermana ay no la neta quién sabe una vez más no tengo consejo pero qué feo caso qué feo caso así pasa yo he visto varias mujeres que dicen le voy a hacer caso al feo porque los feos tratan más bonito no hombre no hombre déjate te digo hermana que estás muy equivocada salen peor salen peor porque lo único que les da uno es autoestima de decir de que si pude con ella si me pude conquistar a ella pues puedo conquistar a la que sea y les das vuelo hombre amiga y te metas por ahí la neta no se dejen llevar porque los feos son más buenos o sea nada que ver siguiente pregunta porque aquí no hay consejo no sé ni qué decirte amiga qué feo caso este es anónimo llevo tres años con mi novio pero nunca he sentido esa conexión especial y no sé qué hacer hermana miren es que ya ven que les digo que yo a veces necesito hablar de mi situación de mi ex situación para dar ejemplos pero hermana yo me di cuenta que no estaba enamorada de la persona pasada hasta que encontré una persona que yo sí dije wow o sea de verdad lo veo y digo saben o sea se me explota el corazón cuando lo veo y ahí es cuando me di cuenta que eso era la conexión especial de la que todos nos hablaban en las películas y la que todo el mundo decía de que encuentra tu media granja y así o sea hasta ahí entendí lo que era eso porque antes yo pensé no sé qué pensé que era el amor pero si tú ya te diste cuenta estando con esa persona que no sientes esa conexión especial salte de ahí hermana salte de ahí de verdad ya para que tú te hayas dado cuenta de eso uff amiga algo feo está pasando ahí entonces salte si no tienes esa conexión especial salte para qué pierdes el tiempo y para qué lo haces perder el tiempo a él por algo me lo estás preguntando porque ya no quieres estar ahí si quisieras estar ahí ni me preguntaras ni me dijeras este también es anónimo estoy confundida entre dos hombres ¿qué hago? quedarte con el segundo amiga ese es el consejo de oro quédate con el segundo porque si al primero que viste y al primero que tú dijiste uy este y luego llegó el otro no te hubieras fijado en el segundo si te llenara completamente el primero digo no Eloisa guías guión bajo hermana ¿dónde consigues usted bra de su talla que sean bellos? yo no encuentro todos parecen de abu ay amiga pues yo ya ni uso brasier o sea yo creo que en el video de cocinándole al sugar este fue la primera vez en 25 años que yo que yo uso bra la neta me chocan o sea este 2021 ya no usamos esas cosas y la neta no porque tú digas ay ya las tiene operadas ya las tienen paradillas y así no amigas o sea y el doctor me lo dijo con el tiempo y por mi tipo de piel tan elástica mis chichis mis chichis se iban a caer otra vez y ya se están cayendo otra vez o sea yo las tengo caiditas la neta entonces este a mí no me importa no me importa si se ven caídas no me importa si se me ve el pezón no me importa ya o sea la neta yo no vine o sea yo sufro en este mundo lo suficiente y tú que me estás viendo también sufres en el mundo lo suficiente como para traer un cable aquí que te esté pegando ay no siento yo que eso ya es de más entonces por eso voy a decidir que no voy a cerrar jamás en la vida yo siempre uso ya así como deportivos de que de pura tela y elástico y si se me ve en el suelo que se me ve en el suelo y ni modo yo estoy bien a gusto si te incomoda es tu culpa no la mía y ni modo pero si quieres un consejo Victoria's Secret ahí es donde yo consigo Isha ENC ¿qué opinas del rollo del divorcio de la Kanye y la Kim por culpa de la Jeffrey? pues la neta yo les voy a decir algo yo dudo muchísimo que haya sido por el Jeffrey o sea la verdad no creo si de verdad hubiera estado pasando sin duda sin duda nos hubiera dicho jamás nos hubiéramos enterado hermanas esa gente puede ocultar lo que ellos quisieran de verdad ustedes creen que nos hubiéramos enterado ni de pedo ni de pedo nos hubiéramos enterado entonces yo no creo que sea por el Jeffrey número uno y aparte el Jeffrey se alimenta del drama vende por el drama entonces ustedes creen que lo hubiera negado siento que lo negó por presión de la Chris Jenner ¿saben? pero bueno a mí me llegó el rumor que el divorcio no era o sea pues pudieron haber problemas en la relación y lo que quieran pero según yo el Kanye tiene como unas deudas o alguna demanda o algo así que si estaba casado con la Kim pues le quitaban también a ella una partecita ¿no? de sus bienes entonces les convenía estar públicamente divorciados para esa situación o sea se viene algo feo financieramente para el Kanye de EO y por eso se divorciaron dicen eh ¿quién sabe? yo nomás les digo lo que oí oigan yo pongo anónimo cuando yo creo que está fuerte la situación pero la gente no me dice que lo ponga anónimo pero dice me gusta un muchacho pero él solo me quiere para y yo me conformo con eso ay amiga pues es que me estás me estás preguntando o nomás me estás presundiendo porque yo te veo muy contenta con esa decisión entonces siguiente Torres yo en bajo Grecia yo en bajo yo quiero que nos platiques de tus relaciones amorosas de tu adolescencia amigas es que no tuve o sea les estoy diciendo o sea creo que en otro video ya les dije que eso de los noviazgos de la juventud nomás te hacen perder el tiempo la neta y sufrir y llorar yo quiso a mí nunca me gustaron esas cosas yo tuve novio oficial hasta que entré a primera de universidad con 19 años tenía 18 y se los recomiendo totalmente la neta que bendición que bendición así que no tuve a morir no eran como que novios novios o sea nomás era muy así de que nomás saben hay un término para eso pero no lo quiero decir aquí porque que vergüenza bueno amigas creo que con los ojos ya vamos terminando o sea nomás me pongo aquí tantito verde nunca hay una bella pestaña sí nomás así tantito verde y del otro verde ¿dónde estás rey? este tengo ganas de pegarme unas piedritas patrocinadas por Diana Makeup Arties amiga te las voy a devolver lo que pasa es que las acabo de traer de la casa de mis papás ahora fui por unas cosas que había dejado es que dejé un montón de cosas la neta un montón de cosas dejé allá porque no me caben aquí o sea ¿se acuerdan de mi closet? ¿se acuerdan de mi closet pasado? o sea era muy grande era como del tamaño de mi casa la neta entonces ahorita pues las cosas aquí no me caben entonces las estoy trayendo de poquito en poquito y estoy seleccionando como que las cosas que sí quiero aquí y las que no entonces hay muchas cosas allá pero nos vamos a poner unas piedritas ¿ok? ¿qué les parece reina? si nos ponemos unas bellas piedras nos vamos a poner tres secados fue el momento de aplicarme la bella piedra patrocinada por Diana House Makeup Arties y entonces me la voy a poner me la voy a poner para sorprenderlos para sorprenderlos con el look final porque si me ven ya aplicándolo ya no se van a sorprender con el final queremos el factor sorpresa ¿ok? entonces ahorita vuelvo ya con Aussie y todo ¿quién no va a soportar? ¿quién no va a soportar verme de esta manera tan maravillosa para que se salga ahorita? una perra sorprendente ¿cómo les quedó el ojo? ay oigan yo diciendo que no me gustaba usar bra pero me tuve que poner porque como está muy transparente no quería enseñar peso no esta vez y no gratis así que por eso me puse pero este es el look este es el look ay oigan me gustó mucho miren como batallé miren como batallé con esta piedra de verdad yo Diana House Makeup Arties de verdad te doy te doy una reverencia pública la verdad ella fue la que me maquilló en las fotos de 100k y me puso piedritas por todos lados pero reina que difícil prefiero no salir pero miren ay me gustó mucho me siento yo muy dólares esta vez muy dólares ay que opinan que opinan hermanas la neta lo que me puse en los labios fueron estos dos de la Kylie la neta estos salieron en una colección de navidad pero hace como 5 años mi hermana me los regaló y jamás los usé así que seguro ya están echados a perder pero ay ay pues ni modo ya nomás tengo esto entonces pero eso es lo que me puse en los labios me puse las piedritas y pues ya no me puse porque ya traigo las M Lashes y pues este es mi look este es mi look de hoy tomen sus fotos tomen sus fotos para fondo de pantalla ya perfecto hermanas pues eso fue todo por hoy si van a recrear este look me avisan no fue un tutorial pero sin duda si lo van a hacer me avisan porque después de esto ustedes van a conquistar el mundo y van a traer van a traer el bonito 100 dólares van a traer los bonitos 100 dólares porque la neta nos vemos opulentas nos vemos unas mujeres opulentas espero les haya gustado espero hayan resuelto la mayoría de sus dudas porque la verdad contesté un montón de preguntas como 30 y algo entonces espero les sea suficiente la neta porque no se cansan no se cansan no se cansan que la pregunten que no hay que tanto ahí está la verdad yo me la pasé bomba me la pasé bomba y este look final ahorita para ir a ver una película voy a ir a ver ¿cuál vamos a ver? la de ¿cómo entrenar a tu dragón 2? siento que es un look muy muy de acuerdo a la ocasión siento yo que voy a ver espectacular ahí sentada en el sillón espectacular hermanos si no es cierta onda de mía aquí les voy a dejar todas mis redes sociales arroba ni la roba dicen todas acertanturias arroba ni la rodráis y pues nada ahí me comentan me comentan ¿qué les pareció? ¿o qué otro maquillaje puedo hacer? ¿inspirado en qué? esto fue inspirado que en el reptiliano que en el 100 dólares reptiliano pero el que sigue ¿qué? así que acuérdense que los quiero mucho y los quiero 21 fans bye hold up